Volkswagen sigue renovando su portafolio en nuestro país. Ahora el turno es para el renovado Virtus, un sedán de 4.5 metros de largo, fabricado en Brasil, que ahora luce mucho más sofisticado. El nuevo Virtus es un exitoso automóvil subcompacto o del segmento E, que comparte plataforma con sus hermanos El Polo y Ticros, que así como ellos recibió una actualización con mejoras en diseño, tecnología y seguridad. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Volkswagen Virtus, un sedán que ahora monta un motor de 1.0 litros turbo de 3 cilindros y 12 válvulas, el cual desarrolla 99 caballos de potencia y 170 Nm de torque. Iba acoplado a una transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades. Los sedanes familiares son vehículos que no pasan de moda y eso lo demuestra el renovado Volkswagen Virtus, un modelo que está presente en el portafolio de la marca alemana desde hace varios años y que a lo largo del tiempo ha recibido continuas mejoras. Por ejemplo, ahora se ve mucho más moderno y elegante, cuenta con mejores acabados, trae un equipamiento mucho más completo, mejor conectividad y de paso monta un motor turbo TCI en todas sus versiones. De entrada, como pueden ver, el frente cambió, ahora presenta nuevo diseño de los faros que son full LED, que se integran con la parrilla. Además, miren el nuevo diseño de las luces día o DRL, muy bonito, que se unen por medio de este bisel. Por supuesto, continúa con el emblema grande de Volkswagen en el centro. Y abajo, el parachoques cuenta con una gran pieza en color negro brillante, que le da un toque de elegancia junto al bisel cromado y esta versión Comfortline Celeste cuenta con exploradoras o luces antiniebla que están ubicadas en este lugar. Visto de lado, la silueta es la misma que conocemos desde el año 2018. Recuerden que este es un failift o actualización, donde se destaca, por ejemplo, la línea de cintura alta, donde se ubican las manijas y parte desde el emblema que identifica a cada versión. Y me gusta que en general casi todo el auto es del mismo color de la carrocería, incluidos los espejos con las direccionales, y para completar su atractiva figura, cuenta con unos bonitos rines bitono de 16 pulgadas en esta versión Comfortline, los cuales calzan unas llantas en medidas 205-55R16 y configurando un muy buen despeje con respecto del piso, teniendo en cuenta que es un automóvil sedán. Atrás, ahora los stops cuentan con una máscara oscura y un diseño interior diferente, ese es el cambio más destacado en la parte posterior. De resto, es el mismo auto con un pequeño spoiler integrado en el baúl o maletero. El emblema de Virtus ahora está en el centro y en este lugar está el emblema de 170 TSI, que significa el torque que genera el motor turbo de 1.0 litros. Abajo también se rediseñó este bisel cromado, el cual envuelve los reflectivos en los costados. Y para acceder al maletero o el baúl, lo podemos hacer desde la llave, desde un botón en la pantalla o desde este lugar, el cual nos da acceso a un muy buen espacio de 521 litros de capacidad, por algo siguen gustando tanto los automóviles de carrocería sedán y se puede ampliar aún más si plegamos las sillas traseras en proporción 40-60. Eso quiere decir que podemos llevar objetos largos y personas a la vez. Además, cuenta con iluminación en este lugar y debajo del piso del baúl se encuentra la llante repuesto, que es de tamaño reducido o temporal. Y si no han visto un Virtus en las calles, este es un sedán del segmento V o subcompacto que está construido en la moderna plataforma MQV Acero, el cual mide 4,56 metros de largo, 1,75 metros de ancho, 1,57 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.651 milímetros. Pesa 1.160 kilos y 1.200 kilos vacíos según la versión y compite directamente con otros sedanes compactos como el Mazda 2, el Chevrolet Onix Turbo Sedán, el Hyundai H20 Sedán, el Toyota Yari Sedán o el nuevo Kia K3, como por dar algunos ejemplos. Pasando a conocer el nuevo Volkswagen Virtus, a simple vista parece que no cambiará mucho, pero sí, de hecho, ahora se nota una mejor calidad percibida en los materiales y acabados, como por ejemplo esta pieza, que es diferente, miren, un material mucho más elegante y sofisticado, a pesar de que los plásticos son rígidos, pues se nota, como les decía, una buena calidad de fabricación y combina con algunos sacados acolchados, sobre todo aquí en las carpetas de las puertas. El volante cambió, ahora es el mismo que usan sus hermanos el T-Cross y el Polo, está mucho más refinado en esta versión, bien enforjado en cuero, se nota pues la buena calidad de fabricación, por supuesto, lo podemos ajustar tanto en altura como en profundidad y cuenta con levas para hacer los cambios. Además, cuenta con diferentes botones para gestionar, por ejemplo, del lado izquierdo, el control de crucero que es con limitador de velocidad y ojo, esta versión cuenta con la función de ser adaptativo. Y del lado derecho cuenta con otros botones para acceder ya sea al computador de a bordo o algunas funciones de la central multimedia. Detrás del volante, el clúster de instrumentos es digital, esta es una pantalla llamada Active Info Display de 10.2 pulgadas, en ella podemos ver toda la información de viaje, los gráficos son muy legibles, ofrecen muy buen contraste y en general se puede ver muy bien toda la información que ofrece. Pasando al tablero, aquí se destaca la pantalla para la central multimedia, que es de 10 pulgadas, como pueden ver ofrece muy buenos gráficos y colores y por supuesto tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, lo mejor es que es de forma inalámbrica, no necesitamos cables para conectar los teléfonos. Como pueden ver, los gráficos y la definición es muy buena, no cuenta con botones de acceso rápido, todo es totalmente digital y además podemos bajar aplicaciones directamente en el sistema. Ahí también podemos ver los gráficos para el sistema de aire acondicionado, así como la cámara de reversa con líneas guía, que cuenta con sensores adelante y atrás. Tal vez podría haber mejorado la definición de la cámara. Debajo están las rejillas del aire acondicionado, que son horizontales así como las laterales y más abajo están los botones digitales para activar el climatizador automático, Climatronic, que es de una sola zona y que es digital en esta versión. Además, en este lugar hay un buen espacio donde podemos llevar el celular y cuenta con cargador inalámbrico. Lo bueno es que podemos activar o desactivar esa función. Si no queremos cargar el celular, pero lo queremos llevar ahí, pues le digo que no lo cargue. Ahí hay dos puertos USB tipo C. La palanca de cambios es muy estilizada, así como toda la nueva generación de modelos de Volkswagen. En este lugar está el botón de encendido y aquí encontramos una serie de espacios para activar algunas funciones que traen versiones superiores. El freno de parqueo es manual. Me hubiera gustado que fuera electrónico, al menos en esta versión. Y en este lugar hay dos espacios donde podemos llevar botellas. Tal vez es un poco chico, hay botellas más grandes o termos que no caen en ese lugar. Aquí hay una toma de 12 voltios y este apoyabrazos, que se puede correr hacia adelante o hacia atrás, pues está colchado, sirve de una pequeña guantera, pero se complementa con una muy buena y amplia aquí en el frente. Con respecto a las sillas, vienen forradas en símil de cuero o cuero sintético con un diseño muy sobrio. La verdad se ven muy bonitas. Además, ofrecen una muy buena posición de manejo. Miren cómo quedo yo de bien ubicado para manejar el Virtus. Ambas sillas son de ajuste manual. Y un dato que me gustó, un detalle interesante, es que cuenta con portagafas. Y para completar el equipamiento, esta versión Comfort Line, que podría decir es como la intermedia, cuenta además con los vidrios eléctricos con función One Touch, adelante y atrás. El sistema de sonido cuenta con seis parlantes o altavoces. Los espejos exteriores se pueden ajustar eléctricamente desde el interior. Y cuenta con la función Tilt Down del lado derecho. El retrovisor interior es antideslumbrante automáticamente. Además, cuenta con alarma antirrobo con inmovilizador electrónico. Trae bloqueo central con control remoto. La llave es inteligente y cuenta con la función de acceso Keyless Entry y Keyless Start. Y además, trae sensores de luz y lluvia, entre otros accesorios de Comfort. Ya pasando a las sillas traseras, como pueden ver, el Virtus ofrece muy buen espacio para llevar a dos o tres personas adultas. Esa es una característica importante de este modelo. Miren mi posición de manejo y miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies, súper amplio, y en la cabeza. Realmente dos personas adultas van muy cómodas debido al diseño de la cojinería, pero incluso la tercera que en la mitad no hay muy incómoda, teniendo en cuenta que el túnel de la transmisión no es muy alto. Además, me gustó que cuenta con rejillas de aire acondicionado y dos puertos USB tipo C. Ya pasando a hablar de seguridad, el Volkswagen Virtus en general está bien equipado para su categoría. Esta versión llega con seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD, asistente de arranque en pendientes, controles de estabilidad y tracción, y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños. Además, esta versión Comfort Line Select cuenta con control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, detector de fatiga y sensor de presión de las llantas. Todo esto hizo que lograra cinco estrellas en las pruebas de la TINENCA. Aunque en Brasil y otros países el Virtus se vende en diferentes motorizaciones, a nuestro país llegó con el conocido motor turbo de 1.0 litros y tres cilindros, ya muy conocido en diferentes modelos de la casa alemana, el cual entrega 99 caballos de potencia a 5.000 revoluciones por minuto y un torque de 170 Nm desde las 1.750 revoluciones por minuto. Por eso se denomina 170 TSI. Y va acoplado a una caja automática Tiptronic de seis velocidades en las dos versiones que llegaron a Colombia. Pero esta versión Comfort Line cuenta con levas de cambio en el volante y bloqueo electrónico de diferencial. De momento no está contemplada la opción de caja manual y a pesar de su menor cilindrada, las cifras de desempeño no son muy diferentes de lo que entregaba el antiguo motor de cuatro cilindros y de 1.6 litros aspirado o atmosférico. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en Drive, un paso más y se activan en modo Sport. Voy a fondo. Llevo casi a 1.800. Pequeño lag, pero una vez se dispara el turbo. Acelera muy bien progresivamente. Y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, ni cuánto es la velocidad máxima, pero la verdad pues no está mal. Teniendo en cuenta que es un motor de un litro, o sea, es de baja cilindrada, pero con el motor turbo pues hace que tenga un mejor desempeño. Ahora, les mostré el modo Sport. Si vuelvo a dar un paso más, vuelvo, digamos, a Drive o una conducción normal. Y me gustó mucho que esta versión Comfortline Select cuenta con levas de cambio en el volante, entonces yo puedo tener una conducción pues mucho más deportiva o personalizada. Miren, por ejemplo, ahí voy en Drive, en Sexta, yo bajo el cambio a Quinta. En la pantalla aparece M5, M4, M3. Ahí va, digamos, ya más revolucionado el auto. O puedo hacer el cambio a Cuarta, a Quinta, en fin. Entonces puedo jugar con las levas de cambio en el volante y eso pues es, digamos, es muy entretenido sobre todo para mantener un cambio a la hora de hacer sobrepasos en carretera, en fin. De hecho, incluso también lo puedo hacer por medio de la palanca, simplemente deslizando a la derecha. Ahí ya estoy en Manual y lo mismo, bajo el cambio, Tercera, pero ahí no me da Segunda, o simplemente Cuarta, Quinta y, de hecho, en el tablero me sugiere, por ejemplo, ahí estoy en Quinta, que pase a Sexta, que haga el cambio. Pero bueno, normalmente pues todos vamos a conducir el Virtus en modo automático y listo. Muy sencillo de manejar, de hecho, pues es todo lo que hay que hacer con la caja, que de hecho pues es, como les decía, ahora es Tiptronic y la verdad, muy ajustada, me gustó mucho. La verdad es que este motor 170 TSI, pues digamos que funciona muy bien en esta carrocería, que como les decía ahora, pues pesa alrededor de los 1.200 kilos, dependiendo de la versión. Este motor o este auto también equipa un motor 200 TSI, que pues es mucho más potente, ojalá la marca decida traerlo más adelante. Si así se siente ágil en ciudad y en carretera, pues no me imagino cómo camina el 200 TSI. Y con respecto al consumo de combustible, pues digamos que en esta prueba de manejo estoy teniendo un promedio más o menos de 11.5 kilómetros por litro, que eso es más o menos unos 44 kilómetros por galón de gasolina extra o combustible extra. Eso sí es importante, pero recuerden que eso va a depender mucho, el consumo va a depender mucho del manejo de cada persona, el terreno, si hemos en subidas, bajadas, en fin, pero digamos que no está mal para esta carrocería. Ya con respecto, digamos, al manejo, la verdad es que la suspensión pues es suave, es independiente adelante y semi-independiente atrás. Es muy bien, digamos, para este tipo de autos. Los frenos también están bien, teniendo en cuenta que son de tambor en la parte de atrás y el volante pues obviamente, digamos, cuenta con asistencia eléctrica, eso hace que se ponga duro a altas velocidades y blando a bajas velocidades, entonces hace que tengamos pues una conducción también muy confortable. Además, el auto pues está muy bien insonorizado, realmente no se notan mucho los ruidos del exterior. En conclusión, la verdad es que este motor de un litro turbo pues ofrece un mejor desempeño que el anterior motor de 1.6 litros aspirado. El consumo, como les decía ahora, pues va a depender mucho del manejo de cada persona, pero lo mejor es que pues este sedan sigue siendo una opción muy interesante en su categoría. Ofrece una muy buena visibilidad en todo sentido, además tiene una muy buena relación precio-producto y cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Y un dato adicional es que está disponible en cuatro colores, los tradicionales blanco perla, gris platino y plata Sirius, además de este llamativo azul báltico que tuve a prueba. Después de una pequeña pausa en nuestro mercado, regresó el Volkswagen Virtus, un sedan subcompacto o del segmento B que ahora luce mucho más llamativo. Además, ahora llega mejor equipado, ofrece una mejor calidad de los materiales y acabados y por supuesto continúa con su espacioso y confortable interior. Y no podía faltar que mejoró en seguridad, por algo logró las cinco estrellas en las pruebas de choque de la Tinenca. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Volkswagen Virtus o prefieren otro sedan de su categoría? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!